Hola, ¿cuál está? No creo, o ya está en esa mano. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Te habló ahí? Ah, sí, lo estaban soldando más un diente. ¿Qué no fue la Nayeli? ¿Qué? Porque siento algo chillante en mi oído. ¿Qué será? No era la Bessie, no era la Bessie. Porque escuché un gran grito acerca de mi oído. Ay, 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 qué rico siente que sacan los piojos a uno. Hombre, ella es bonita, acá más no la comparan ni con la Bessie. No, los gritos, digo yo. Ah, pero yo soy colorita. Yo llevo por los gritos. Yo lo único que tengo de esos es el color amarillo, nada más. Ah, cierto. Ah, y lo gritona. Amarillo de cercho. ¿Sabes por qué me gustan estos animales? Porque no huelen mal, sino que tienen un olor único. Como a fruta huelen, fíjese. No sé, pero como... Ajá, pero... No, como a fruta huelen o algo así. A mí no se pueden bañar. Sí, ellos se bañan. La americana la estuvo bañando hace rato. No, pero también sacan piojitos. A mí sí me gustan los... Sacan piojitos. En cambio, los pericos no me gustan. Pero es que ya no, guacamayas, sí, sí. Los pericos son bonitos. A Julio lo quiso agarrar. Sí, Julio. No, no, no. Todavía me duele, pues, la aquí de... Todavía me duele. No la vayas a botar. Mira cómo la trae. No la vayas a botar. No la vayas a botar. No se da su pelón a la cama. Cómo la trae, la trae normal en el brazo. No, 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 así está bien, así está bien. Es que para que vean cómo usted la lleva. No, así está bien, así está bien. No se va, no se va. ¿A dónde? Sí, acá. No, los pelos. No, si se van, está bien. Los pocos pelos que tienen, él va arrancando. Pero eso no tiene cola, no creo que salga volando. Sí, es que no huele por las colas, sino que por las alas. Es como que le digo a la ala, le salía cara sucia y ponete un pantalón. Obviamente que la van a ver así. ¿Cómo la van a ver? ¿A quién? A la ala. Ay, mis pelos. Ya sí se mira también. Sí. Son así. Ya sí se mira también. Sí, pero es que es que es nalga, dígsela. Ah, bueno, pues es que hay otras cosas. ¿Por qué naciste así? Es como que le preguntan a la chiquitla por qué naciste así. ¿Qué naciste en el gadis? Es que Dios, es que Dios. Aprendan a la hueva de. Es que me haces gordita. Que le dio arriba y abajo. Dios hace perfecto. ¿De arriba? Dale, dale, dale. Yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido. Le dio arriba, abajo y en medio. Gran panza. Gran panza. Por lo menos en medio. En los videos de Cancún así. Así la gran panza. Creo que todas nos miramos así. No, la hueva mirábamos a panzita. Pero es que la hueva era como panzona, no era así como gorda, gorda, no que como panzona. Oye, el hombro se enferma ya. Como si ella comió demasiado. Es que a mí cualquier cosita me cae mal en el estómago. ¿Y qué me hizo? Era aire, entonces, güey. No, es que seguido. Cualquier cosa, como estoy bien jodida del colo. Es que no se puede comer consomé, no se puede comer fricoles, no se puede comer grasas. Nada. ¿Qué es la artritis? Artritis. Artritis. ¿Eso qué es? Hola, Jockey. Nos quieres acompañar, papá. Vámonos, pues. Me erizan, fíjate, esperes. No te voy a ver. ¿Al lomo? Sí, a mí también me erizan cuando me quieren así. ¿Al lomo te ha venido? ¿Al lomo te ha venido? ¿Al lomo te ha venido? ¿Para qué no me erices? Pues sí. Fíjate acá. ¡Huela! ¡Mira! 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 Y fíjense que thema un cumbri y todos. Y no va a creer que solamente Carbonita le faltaba para parecerse a incarceration. Yo lo vi, yo lo vi bailando. Es que así se baila, ¿va? Que culpa al hombre, de saber bailar pues. No. Imagínate, Julio estaba bailando. Hecieraizando con Julio y había un gran palo así de la lumba, entonces venía Julio y me decía ¡a asiva! también como no le podía hacer se enoja es que eso si se baila como de frente uno con el otro pero sólo estuvo en medio y la galaxia la galaxia y eso no es nada camarón los bichos habían encontrado unas lombrices y agarró una gran lombrizota y le hacía el diablo con una lombriz y el diablo con otra lombriz y este julio con mi no había comido como de dos cuartos era la mía pero es que también empezó porque como ahí estaba el sapo y estaba la chiquilin entonces como ya dijeron no se lleva tan bien y no se vino y no me acuerdo ya sé que usted le dijo al sapo que si no no se le había visto la chiquilin algo así entonces la chiquilin dijo no que todavía no se le he visto todavía le dije si me dijo que tal después se la veo me dijo así es que mi vaya pues si uno no sabe dale lombrizita este Bessy que vamos a hacer ahora Bessy vaya ya puedo decir le pregunto como como usted habla en comer piensa ayer nos invitó a comer pupusa a la Jenny y ahora no me diga que a comer vamos otra vez otra vez vamos a ir a comer mire yo no se ay 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 ya me acuerdo de quien dale puedes decirme a la persona cabrón obvio vaya entonces el amigo de papi chugas que es el Jonathan Acevedo nos invitó a comernos un peligüey asado un peligüey un peligüey un peligüey un peligüey un peligüey uno, uno, dos, tres que barbaridad es que yo sabía que era carne pero no sabía si era de peligüey o de vaca que barbaridad peligüey una vaca así mejor una vaca una vaca una carnita asada dice hombre ya de verdad pero pero llego la mona pues mona no me diga que así fue cara sucia mona o no me diga que fue bonita cara sucia y después va a desgraciarse a la casa si así fue que osso ese sí fue cara sucia así andaba allí andaba y así va cara sucia perdon así andaba como en carro de ejemplo no, 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 no allí cerca está el parqueo dejamos el carro y yo solo pongo la mano que manta y no ve El señor sí tiene razón. ¿Y usted también? Sí, pero sí. Y que pobre es el millero. Hoy sí es como pobre, mira. No, pero una millonaria no tiene que andar así. No, sí. Porque están corran puramente. ¡Mendiga, mendiga! A ella le dijeron mucho. ¡Mendiga! Le dijo al muchacho del parqueo, ¿de dónde ha venido? Y le dijo la mona. la mona tiene el don ese fíjese de transformación porque si se transforma en hombre y en mujer como un hombre mal vestido dicen que no hay mujer no hay mujer fea sino mal arreglada en el caso de suyo sería no hay hombre mal vestido digo hay hombres mal vestidos sabe cómo anda usted ahorita como julio julio mal arreglado desgraciado sucio sin bañar se dan pelote nosotros decimos porque porque tiene usted pues no es que a veces la mona cuando cuando se viste bien y se maquilla y se maquilla parece permiso 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 hola pueden ver todo desgraciado de nana y todo pero quien se imagina que tiene esa gran casota ah no se puede decir bien y todo pero por lo menos tiene donde ah mira a la chava también eso sí eso sí eso sí eso sí eso sí eso sí es un burro que es familia pato se le estupió se cayó 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 pues si usted pues si lo que le decía a la mona mona porque usted porque usted no anda bien todo el tiempo porque no hermano porque le digo iba para donde lo dan todo entonces para que no alejar no porque la bicha me fueron a traje porque me había ganado la tarde pero la piense que las mujeres somos como los hombres como y a veces los hombres también andan así como nosotras que andan con unas casetas y y toman desarreglado pero no voy a hacer una salida de ir a san salvador pero cuando se viste bien cuando le dije yo de que milagro que había esas cosas grandes por los hombres ustedes y por lo demás no importa si me duele ahorita todo como para el pico así así es cuando uno está hablando de abajo para ella sobre el labio de abajo puede parar yo también y no tiene que ver gracias